Hoy queremos rodear a la institucionalidad del Gobierno del Estado para poder brindarles nuestro acompañamiento desde la entidad territorial del Departamento del Cesar para que siga velando por la tranquilidad, la seguridad y la convivencia pacífica del territorio nacional. A nuestro Presidente brindarle todo nuestro acompañamiento, todo nuestro apoyo y poder permitirle que desde este territorio del Departamento del Cesar de la región Caribe estamos siempre respaldando la integridad física de todos los ciudadanos de este departamento frente a los diferentes consejos de seguridad que realizamos y así nos vamos a mantener hasta finalizar nuestro Gobierno brindándole la paz y la tranquilidad a cada ciudadano cesarense. ¡Gracias!